¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Está en un problema? La pilla fumando. ¿Está marcado? ¿Oye, yo necesito... ¿Pero si no podemos esperar acá? No, pero... ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Oye, qué marcado es todo? ¿Oye, si cantamos algo muchísimo? ¿Cantemos algo acá, pero... No, entonces puede vender fuilles. No, pero una guada suavecita, pues. ¡Ran, ran, ran! La buena que no traje el tiempo. ¡Li, li, li, li!